Hoy te voy a compartir lo que desde mi opinión es la mejor inversión que puedes realizar en 2020 y la puedes empezar a hacer hoy mismo. Si te quedas hasta el final del video, vas a saber exactamente qué es lo que debes hacer paso a paso para obtener rendimientos extraordinarios. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Primero que nada les quiero decir que yo he invertido en muchas cosas. Deuda de gobierno, fondos de inversión, préstamos a empresas y préstamos a personas, crowdfunding inmobiliario, franquicias, startups, he invertido en la bolsa de valores, en pequeñas y medianas empresas, renta de propiedades, criptomonedas, entre muchas otras cosas. En algunos de estos instrumentos he logrado obtener rendimientos muy por encima de lo que obtiene la persona promedio, pero aún así encontré una inversión que te va a dar rendimientos muchísimo más altos que cualquiera de estas inversiones tradicionales. Gracias a esta inversión, lo que ganaba en un mes en mi primer trabajo cuando tenía 15 años, hoy lo gano en un día. Y posiblemente gracias a esta inversión, en algunos años, lo que hoy gano en un mes, lo voy a ganar en un día. Así de poderosa es. Antes de que te diga cuál es esta inversión, me gustaría que pausaras el video y me dejaras abajo un comentario con lo que tú crees que es la mejor inversión que puedes hacer en 2020. Vamos a ver si pensamos igual. La mejor inversión que he hecho en mi vida y que sin ella no estaría donde me encuentro hoy en día, es algo bien sencillo que tú también puedes aplicar. Lo que hice fue invertir en mí mismo. Pero eso te lo van a decir en cualquier video. Yo hoy te vengo a decir algo concreto que hice que me ayudó muchísimo. La mejor inversión que he hecho en mi vida fue aprender inglés. Ya tengo un video donde cuento la historia de cómo aprendí inglés y cómo lo puedes hacer tú también, totalmente gratis. Por lo que esto ya no lo voy a cubrir en este video. Pero si te interesa, acaba de ver este video y luego pásate a este que te voy a dejar aquí para que veas cómo lo hice. Cuando tenía 15 años, obtuve un trabajo que me pagaba el doble que lo que ganaba la persona promedio en otro trabajo, todo gracias a que sabía inglés. Mi inversión desde los 15 años ya había duplicado mis ingresos. Luego a los 23 años me convertí en ingeniero mecánico. Y una vez más, gracias a saber inglés, logré obtener un trabajo que me pagaba más del doble que lo que ganaba en México, el ingeniero mecánico promedio que no sabía inglés. Dos años después, y otra vez gracias a saber inglés, me moví a un trabajo que me pagaba casi el triple de lo que ganaba porque era bilingüe. Y dos años después, otra vez, gracias a saber inglés, logré adquirir habilidades que me permitieron aumentar mis ingresos y de esta manera volver a duplicar lo que ganaba. Aquí es donde me encuentro hoy en día. Y te aseguro que gracias a saber inglés, en dos años voy a volver a duplicar lo que gano hoy. Entonces creo que ya entendiste lo poderoso que es ser bilingüe. Saber inglés es esencial, pero no creas que con solo dominar el idioma, ya automáticamente vas a ganar el doble. Aquí es donde apenas empieza la fiesta. El primer paso que debes seguir para multiplicar tus ingresos de manera constante es darle me gusta a este video para ayudar con el algoritmo de YouTube. Muchas gracias. El segundo paso consiste en convertirte en un devorador de contenido. Con esto me refiero a que debes destinar todo el tiempo que puedas a desarrollar habilidades que te van a permitir aumentar tus ingresos en el futuro. Lo importante es que la gran mayoría de contenido relevante y actualizado lo vas a encontrar en inglés. Usualmente lo que encuentras en español ya es información atrasada, por lo que si sabes inglés ya estás un paso adelante de la mayoría de las personas. Entonces mi recomendación es que dediques por lo menos dos horas diarias a devorar contenido. Yo usualmente lo hago entre dos y ocho horas diarias, incluyendo los fines de semana y gracias a esto he logrado un crecimiento exponencial en un corto plazo. Mientras más contenido consumas, más conocimiento vas a tener y más oportunidades tendrás para multiplicar tus ingresos. Esto lo puedes buscar en libros, videos de YouTube, Google o si tienes dinero para invertir en cursos. La realidad es que la mayoría de la información la vas a poder encontrar gratis en internet. Solo tienes que saber en dónde buscar. Así de sencillo, si inviertes 15 minutos al día en ti mismo, no esperes ganar lo mismo que una persona que dedica tres horas diarias en su desarrollo personal. En el largo plazo, la diferencia entre estas dos personas va a ser exponencial. Ahora, recuerda que tiene que ser contenido relevante que te va a permitir aumentar tus ingresos en el futuro. Si te la pasas leyendo novelas o viendo documentales en National Geographic, probablemente puedes presumir que eres una persona muy culta, pero también muy probablemente esto no te vaya a servir de nada para aumentar tus ingresos. Enfócate en buscar temas relevantes a lo que haces o quieres hacer. Algunos ejemplos pueden ser consumir contenido de ventas, negocios, inversiones o desarrollo personal. Yo concretamente lo que te recomiendo es que primero leas o busques contenido que te permita cambiar tu mentalidad a una mentalidad de abundancia y positivismo. El peor enemigo que tienes eres tú mismo. Si te la pasas quejándote o criticando a otras personas, si le tienes envidia a quienes son exitosos y solamente te la pasas pensando cosas negativas, déjame decirte que lo que piensas es lo que atraes y solo vas a atraer cosas malas para ti mismo. A esto se le conoce como la ley de la atracción. Si solo piensas cosas malas, cosas malas te van a suceder y por esa mentalidad tan pobre que tienes, no vas a poder multiplicar tus ingresos. Por otro lado, si tienes una mentalidad positiva y de riqueza, te da gusto ver a la gente salir adelante y tener éxito. Si ves a alguien más exitoso que tú, lo ves como algo bueno porque sabes que puedes aprender de él y solo piensas cosas positivas, entonces cosas positivas te van a pasar. Dedica todo el tiempo que sea necesario a desarrollar esa mentalidad de abundancia ya que este va a ser tu motor día a día para perseguir tus objetivos. Ahora que ya tienes la mentalidad adecuada, te recomiendo que empieces a consumir contenido que te permita desarrollar habilidades para aumentar tus ingresos. Ya dependiendo de lo que quieras hacer, va a ser diferente lo que debes buscar. Para obtener ideas, puedes simplemente hacer una búsqueda en Google o en YouTube sobre cómo generar fuentes adicionales de ingresos, cómo ganar más dinero, trabajar desde casa, ganar dinero en internet, etc. Una vez que encuentres algo que te interesa, entonces ahora sí, te vas a convertir en un devorador de contenido de ese tema. De manera general, la mayoría de la información la vas a poder encontrar en los siguientes formatos. Número 1. En Google. Este es el motor de búsqueda más grande del mundo. La verdad es que si quieres hacer algo, probablemente ya existan muchos sitios web con información relevante de lo que quieres hacer. Para esto, es importante que hagas tus búsquedas en inglés, ya que recuerda, ahí está la información más relevante y actualizada. Este tipo de búsquedas son completamente gratuitas y un buen punto de partida. Número 2. YouTube. El segundo motor de búsqueda más grande del mundo. La diferencia es que aquí el contenido viene en formato de video, lo cual considero muy poderoso, ya que puedes buscar tutoriales paso a paso, como los que yo hago, respecto a las habilidades que te interesaría desarrollar. Te aseguro que va a haber mucha información respecto al tema. Una vez más, si lo buscas en inglés, probablemente encuentres muchas más alternativas. Y lo mejor de todo, es que todo es gratis. Número 3. Podcasts. Esto es algo que descubrí recientemente. Es como si escucharas a alguien hablar en la radio, pero la idea es que solo busques temas educativos. Hay muchos podcasts que abarcan temas como generación de ingresos adicionales, negocios, marketing digital. Lo mejor de todo, es que todo es gratis. Lo que más me gusta de este tipo de contenido en podcast, es que lo puedes hacer o lo puedes escuchar mientras haces otra actividad. Como por ejemplo, cuando vas manejando, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás cocinando. Solo tienes que ser creativo para incluir a los podcasts en tu agenda. Te lo tengo que volver a decir, en inglés va a haber mejor y mayor contenido. Número 4. Libros. Ya que buscaste en Google y en YouTube, ahora puedes comprar un libro donde se hable concretamente del tema que te interesa. Aquí el contenido es de mucha mayor calidad, ya que usualmente es publicado por un experto en el tema. Lo que te recomiendo es que no te cases con un autor. Lee muchos libros respecto al mismo tema de diferentes autores para que puedas comparar sus puntos de vista y te lleves lo mejor de cada uno. Lo que me gusta de los libros es que hoy en día los puedes encontrar en varios formatos, ya sea el tradicional, formato físico que puedes leer, vienen también en formato digital que puedes poner en tu computadora, en tu tablet o en tu celular o incluso en la versión de audiolibro. Ya no hay pretexto para que no leas. La verdad es que pagar 300 pesos o 15 dólares por un libro que te va a compartir tanta información valiosa es una verdadera ganga. Te aseguro que si haces esto constantemente, ese conocimiento va a multiplicar tu inversión de 15 dólares muchísimas veces. Como ya te imaginarás, también el mejor contenido usualmente va a estar en inglés. Número 5. Cursos. Si ya hiciste todo lo anterior o quisieras acortar tu curva de aprendizaje, lo mejor es que pagues por un curso sobre el tema que te interesa aprender. Lo puedes hacer de manera presencial o en internet. Y aquí lo más importante es que estás pagando porque te acomoden toda la información relevante en un cierto orden, ya que probablemente la información del curso la vas a poder encontrar en internet completamente gratis. Ten en cuenta que esto te puede ahorrar cientos de horas de investigación, por lo que nunca descartaría pagar por un buen curso. Si eres de las personas que valora demasiado su tiempo, esta es la mejor opción para ti. Invierte el dinero en un curso y tu curva de aprendizaje va a crecer exponencialmente. Los precios de los cursos van a depender del tema. Pueden ir desde menos de 10 dólares hasta miles de dólares por un curso. Aquí no hay límite y puede haber algunos muy costosos. Ya a ti te toca evaluar si esa información lo vale o no. Y como siempre, la mejor información va a estar en inglés. Ya con esto tienes suficiente información para convertirte en un verdadero devorador de contenido. Lo ideal es que todos los días dediques algo de tiempo a aprender cosas nuevas. Como ya te dije, yo todos los días dedico entre 2 y 8 horas a desarrollarme. Es por eso que mis ingresos han crecido exponencialmente en el corto plazo. Ahora puedes pensar, oye, es que ¿de dónde sacas tanto tiempo? Y déjame decirte que yo tengo un trabajo de tiempo completo. Tengo un segundo trabajo con lo de YouTube que me consume más de 40 horas a la semana. Estoy casado. Tengo un perro. Todavía no tengo hijos, pero mi tiempo es muy muy limitado. Y aún así dedico de 2 a 8 horas diarias a invertir en mí mismo. El secreto es que puedes hacer otras actividades mientras te estás educando. Como ya te dije, solo busca la manera de incluir algo de todo lo que te acabo de mencionar en tu agenda. Haz que se haga un hábito. El tercer y último paso es bien sencillo. Simplemente tienes que aplicar constantemente todo lo que estás aprendiendo. De nada sirve si estudias 8 horas diarias, cuando después de eso lo único que vas a hacer es cerrar el libro y ponerte a ver la televisión o a jugar videojuegos. Es necesario que conforme vas aprendiendo cosas nuevas, las vayas poniendo en práctica de manera simultánea. Créeme, la experiencia vale mucho más que el conocimiento teórico. La mejor inversión que puedes hacer en ti mismo es primero adquirir el conocimiento teórico y de inmediato llevarlo a la práctica. Esto te va a permitir desarrollar múltiples fuentes de ingreso que te van a permitir obtener mejores rendimientos que cualquier inversión tradicional. Este procedimiento lo vas a hacer de manera perpetua en tu vida. Educarte constantemente. Aplicar lo que aprendes. Volver a educarte. Volver a aplicar. Siempre va a haber algo adicional que puedes aplicar que te va a generar mayores rendimientos. Así que felicidades. Acabas de devorar 10 minutos de contenido valioso en este video. Ya sabes lo que sigue. Aplica lo que acabas de aprender hoy mismo. Si no lo has hecho, no olvides descargar mi guía gratuita. Toma el control de tu dinero y olvídate de tus problemas económicos. Solo es acceder a mi página omareducacionfinanciera.com Déjame tus datos en el formulario que aparece ahí y te la voy a estar mandando. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook e Instagram como Omar Educación Financiera. Y recuerda la frase del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!